Mi existencia, mi sentir, eres mi luna Y también eres mi sol Eres mi noche de amor Te juro que te adoro Te juro que te adoro No, oye, aquí estos monitores no tienen el piano ¿Dónde el piano, por favor? A una mala no pasa nada, yo puedo cantar aquí el piano No, no, si Dios te adoro Ninguno de estos dos monitores tiene el piano ¿Dónde el piano? Vale ¿Dónde el piano? 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 Me encanta, me encanta El maestro de armonía Me escucho un poquito, pero es igual, yo puedo cantar aquí el piano Amigos Adoro El brillo de tus ojos Lo veo Y en tus labios te adoro Adoro La forma en que te suspiras La forma en que te suspiras Y hasta pronto te miras Yo te adoro Vida mía Y en mi vida Y en mi vida Y te muero Y te llenéte junto a mi Cerca muy cerca de mi No sé pararme de ti No sé pararme de ti Y es que eres Y es mi esencia Y es en ti Eres mi luna Y donde eres mi sol Es mi noche de amor Y en mi vida Y en tu